Tuluá, prepárate. Una noche de historia, tradición y leyenda. La Universidad de la Salsa. El gran combo de Puerto Rico en concierto. Viernes 4 de agosto, Coliseo de Ferias. Una noche irrepetible. El gran combo de Puerto Rico. Y con ellos, Sentimiento y Humildad de Johnny Rivera. El intenso, el que no fue. Me tragaba tus mentiras. Viernes 4 de agosto, Compra ya en tu bolera. Almacenes éxito. Gran combo de Puerto Rico y Johnny Rivera. Combinación perfecta. E iniciamos hablando de los juegos departamentales. Y lo hacemos del fútbol masculino de nuestra ciudad. Pues el equipo dirigido por el profesor Didier España. Ya consiguió sus primeros tres triunfos de la fase zonal clasificatoria. La selección Tuluá de fútbol tuvo tres primeros juegos de la primera fase zonal departamental rumbo a los Juegos Deportivos de Cartago. Donde el 11-9 de Cortulú abrilló por su buen fútbol, consiguiendo sendas victoria ante los tres rivales que enfrentó. Tuluá inició con pie derecho, logrando anotar tres goles a favor frente al equipo de Río Frío. Juego que se realizó en el Estadio 12 de octubre. Y en el que el equipo dirigido por el profesor Didier España tuvo una primera parte complicada. Pero luego del ingreso de Juan David Congo, el equipo cambió su cara y goleó a Río Frío. En su segundo partido, que se disputó en el Estadio Municipal de Andalucía, Tuluá ganó 5-0 ante una selección trujillo que poco trabajo le puso al equipo tulueño. En su último juego, Tuluá derrotó a Andalucía 4-0, mostrando su superioridad clara en la zona y sus intenciones de llegar hasta la etapa final de los juegos en el mes de noviembre en Cartago. Ahora la selección Tuluá se alista para disputar el encuentro definitivo ante el rival, que saldrá de un tercero o segundo clasificado de los otros grupos que se encuentran disputando su cupo entre ciudades del Valle del Cauca y así poder clasificar a la gran final. Es un camino largo con varios rivales difíciles el que debe enfrentar la selección Tuluá, con su gran objetivo de recuperar la hegemonía en el fútbol del departamento.